Lorena, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya está preparado para seguir el minuto a minuto de esa comparecencia de Carlas Puigdemont. Mariano Rajoy está en su despacho de este Palacio de la Moncloa. Está con sus colaboradores más estrechos, entre ellos la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sae de Santa María, quien hoy mismo, esta tarde, hemos escuchado por última vez en el Senado pedir a Carlas Puigdemont conciencia, ha dicho, para que Cataluña no llegue a la ruina total. Eso es lo que ha dicho la vicepresidenta. También nos consta que el ejecutivo de Mariano Rajoy tiene todo preparado para dar una respuesta contundente e inmediata dentro del marco constitucional ante cualquier declaración unilateral de independencia que se pueda producir en los próximos minutos por parte del presidente Carlas Puigdemont. Y un último apunte, por el momento, Antonio, los medios de comunicación nos encontramos fuera a las puertas de este Palacio de la Moncloa. Por el momento no podemos pasar porque, nos dicen, no hay prevenido por el momento ninguna declaración institucional por parte del presidente del gobierno o de la vicepresidenta. ¿Va a comparecer Rajoy? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, Antonio, pues por el momento no hay reacción oficial, aunque algunas fuentes sí que apuntan a que Mariano Rajoy podría dirigirse esta noche a la nación, aunque por el momento no es una información que esté confirmada al 100%. Tendremos que esperar. Lo que sí que está confirmado es que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha considerado las palabras de Carlas Puigdemont como una auténtica declaración unilateral de independencia. Por eso anuncian que va a haber respuesta-reacción y también han querido dejar claro que no puede haber diálogo entre el ejecutivo de Mariano Rajoy y la Generalitat porque aseguran que Carlas Puigdemont se ha saltado las reglas de juego.